Y llega de nuevo, Juancho y Silvestre Dando Ok, seguimos con lo nuevo Ay, dime si ella tiene novia Ay, dime, dime todo lo que está asistiendo Pinto pa' la foto, me ha dejado ella Ya me estoy perdiendo la razón Dime dónde vive, pa' llegar Acabo de ser ya, llego a gustarle Qué linda estrellita, que ilumina mi corazón Dime de este momento, me ha dejado el guisado Yo siento mi cubierta y sus hermanos de labios La pienso todo el tiempo y Si no me pongo la pila, me la voy quitando Y el día que yo te conocí Que estaba con la prima y la prima de Tomiga Y Tomiga la buena 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 que me gustó Todo esto es un enredón, por eso estoy contento Por eso yo te cuento, pa' que me ganes vos ¡Ey, ey! Para Gustavo Cortés, guitarra Dulceito ¡Huele sabroso! ¡Pero que sabroso, hermanos! ¡Huele sabroso! ¡Viva Sabana de Torres! ¡Viva la feria! ¡Viva el Garbano! ¡Viva Dios! ¡Viva la feria! 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 Gracias por ver el video.